En Nicas Migrantes, a propósito del Día Internacional de las Mujeres, les presentamos las historias de tres mujeres nicaragüenses que viven en Costa Rica. Emigraron debido a la crisis política y económica en Nicaragua y empezaron una nueva vida en el país vecino. Alejandra Padilla nos cuenta sobre la defensora de derechos humanos Wendy Quintero, la emprendedora Evelyn Cunningham, y la artista Olguita Acuña. En 2018, Wendy Quintero, periodista y defensora de derechos humanos, se integró al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENIT para asistir a las víctimas directas de la represión del régimen Ortega y Murillo. Fui descubriendo que obviamente había todo un mundo dentro de la Defensoría de los Derechos Humanos. ¡Libertad! ¡Libertad! Comencé a trabajar con temas de la niñez y temas de las mujeres sobre todo. Ya después, en el 2018, obviamente, el mundo se vino abajo. ¡Derechos que no se defienden! ¡Derechos que no se defienden! En diciembre de ese año, el gobierno canceló la personería jurídica del CENIT y Wendy se exilió en Costa Rica debido a la persecución y criminalización del gobierno en contra de los defensores de derechos humanos. La lucha tiene rostro de mujer porque cuando las mujeres salimos al exilio, no solamente salimos nosotras, arrastramos a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque son parte nuestra. En 2019, se unió al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organismo fundado por defensores de derechos humanos nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Sin embargo, no todas las mujeres migrantes nicaragüenses tienen la oportunidad de que su liderazgo sea reconocido. Hay muchos lugares en donde la equidad ha mejorado, sí, pero falta mucho todavía. Ordenamos y hicimos esto de una manera como un tributo para las víctimas y para recordarlas. Yo he descubierto que hay una red solidaria enorme y maravillosa con las mujeres. Muchas de ellas, en menor o gran escala, contribuyen de cierta manera. Conozco muchas jóvenes que están emprendiendo y que siguen todo el proceso de denuncia, que no paran y que están reinventando. Eveline Cunningham, de 28 años, llegó a Costa Rica en mayo de 2018 junto a sus hijos a causa de la crisis política. Para todo el mundo es duro y con tres niños. No venía sola, venía con tres niños y estoy con tres hijos. Ante la dificultad para encontrar un empleo, Eveline decidió emprender un negocio de comida nicaragüense. Fíjate que yo comencé vendiendo carne asada desde afuera de mi casa hace dos años y medio. Casi tres años, ya casi tres años, recién venida casi. A inicios de 2020 emprendió su negocio Eves Gourmet, una soda de comida nicaragüense ubicada en el Centro Comercial del Pueblo en San José, Costa Rica. Nuestro producto tiene muy buena aceptación por costarricense y nicaragüense. Eveline también es parte de la Feria de Mujeres Pinoleras, una red conformada por 20 mujeres migrantes nicaragüenses. Se conformó por medio de unas muchachas, de unas chavalas que comenzaron a hacer trueques, después dijeron vamos a hacer ferias y ahí están haciendo ferias a las cuales yo participo. Lo que Eveline más admira de la mujer migrante nicaragüense es su fortaleza. Somos de admirar, somos mujeres valientes, luchadoras, somos madres capaces, somos capaces de salir adelante. Entré a Costa Rica en septiembre, el 11 de septiembre del 2018, 11 días antes de mi cumpleaños, con el corazón en la mano y el ukulele en la espalda. En Nicaragua la música para Holguita Acuña era solo un pasatiempo, pero en Costa Rica se convirtió en una fuente de ingresos para sobrevivir. Me agarré de los recursos que tenía y lo que tenía era el ukulele y entonces me puse a cantar. Empecé a cantar en las calles, en bares y poco a poco gente me fue conociendo. Sin embargo, abrirse paso como artista en un país extranjero no ha sido fácil. En lo personal yo sí he sentido discriminación por ser mujer, por ser diversa y sobre todo por ser cantante. Al principio sí yo miraba de que me miraban más como un adorno en la cantada que como una persona que pudiera tomar la palabra. La música también se ha convertido en un medio para denunciar la discriminación contra la mujer migrante. Visibilizar el rol de la mujer dentro de todos los ámbitos, dentro de la política, dentro del activismo, la mujer como un factor económico, la mujer como emprendedora. Yo sí veo la importancia de mujeres empoderando mujeres porque levantándonos unas a otras es como realmente podemos visibilizar cuáles son nuestros esfuerzos y cuáles son nuestras luchas. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad. La sociedad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.